Bueno, estuvo muy bueno. Ayer vamos a ver este color que nos preparó Fabrizio. ¿Qué tal amigos de Caliente TV? Gusto en saludarlos desde el estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde a pesar del día laboral, a pesar de la hora nueve de la noche, pues hay una gran entrada en el recinto de la Colonia Nochebuena en el partido por el liderato Cruz Azul contra Xolos de Tijuana. Así que acompáñenme a vivir el color de este encuentro. El paisaje urbano de las calles de la Colonia Nochebuena se convierte en un auténtico mar de gente vestida de celeste, que se da cita desde temprano para poder ver a su máquina cementera, cosa que no sucedió hace algunos días cuando se esperaba el aterrizaje de toda una parvada águila, situación que por supuesto no pasó desapercibida por los aficionados celestes. Pues aquí manda Cruz Azul hermano, aquí manda Cruz Azul, América se puede ir a su rancho a buscarle cualquier otro lado, aquí manda la máquina. Sin a pretextos que se queden de aquel lado, aquí llenamos el estadio. Aquí si hay buenos aficionados, no como la América. Pues el estadio azul es el de Cruz Azul, siempre es padre estar acá, y pues ya al final los tres goles, la gente toda conectada, la verdad muy buen partido, muy padre para un martes en la noche. Martes en la noche que tuvo una visita bastante peculiar y que incluso en algún momento pudo ser presidencial. Me encanta que el estadio esté prácticamente lleno, eso habla de que esta va a ser una buena temporada para el Cruz Azul. Arrancamos ganando estos partidos con el Mazatán y el Monterrey, espero que hoy en temporada, hoy hay un final que nos marcaron y vamos a ganar. Y entre ese mar azul se veían algunos dientes afilados, aunque no precisamente de tiburones, sino que de Xolos Cuincles. La verdad es que sí, hay mucha ilusión, son dos partidos ya que ganamos, creo que ya superamos al tío Herrera, entonces creo que ya es algo muy bueno, se ha notado un cambio, ya 18 cambios justamente en dos partidos, entonces creo que también tanto la alineación de hoy como lo que viene, se ve muy buen panorama, todo depende también de este partido, porque Cruz Azul es un rival fuerte. Pues ahí está amigos de Caliente TV, como se definió el liderato de la tabla general en esta jornada 3 de la apertura 2024, Victoria Contundente de Cruz Azul, que contó con un gran apoyo por parte de la afición aquí en este recinto. Desde el estadio de la Ciudad de los Deportes, para Caliente TV, Fabricio Domínguez. Gracias. Gracias.